¿Quién le pone el cascabel al gato? Si vivís en casa o departamento, con patio de tierra o de cemento, para tener una compañía siempre es un buen momento. Y tengamos en cuenta, vacunado el gato, se acabó la rabia. Cumplí con el calendario de vacunación. Tu animal, tu responsabilidad.